Ni la compra de vajillas, ni el pago de servicios públicos, ni mucho menos los salarios de los meseros y cocineros de los restaurantes podrán ser financiados con las propinas que dejan los usuarios. Así lo establece una de las últimas leyes sancionadas por el ahora expresidente Juan Manuel Santos, por medio de la cual se reglamentó la naturaleza y destinación de las propinas para corregir situaciones de atropello. Entre los castigos que recibirán los dueños de restaurantes que se queden con las propinas o que cobren más de lo que deben, está el reintegro de las sumas con intereses incluidos. En todo caso, los destinatarios naturales de esta retribución son quienes participen en la cadena de servicios como meseros y cocineros, y si entre ellos no hay un acuerdo de cómo repartirlo, se hará en partes iguales y no puede pasar más de un mes sin que se les pague.